Revalorando nuestras costumbres Para América y el mundo entero Con amor y cariño te canta tu florcita de muñeca Wallis y sus leyendas del amor Con mucho cariño Una medalita te di mi cariñito Para que nunca te olvides de mi Aunque te vayas o te alejes de mi lado Para que me lleves a donde tu vas Una medalita te di mi cariñito Para que nunca te olvides de mi Aunque te vayas o te alejes de mi lado Para que me lleves a donde tu vas Por lo mejor que te encuentres cariño mío Llévame contigo en tu corazón Dame tu presente en todo momento Porque tu eres toda, toda mi razón Por lo mejor que te encuentres cariño mío Llévame contigo en tu corazón Dame tu presente en todo momento Porque tu eres toda, toda mi razón Esa medalita que te regalé Esa medalita que te regalé Llévala por siempre en tu corazón Como un recuerdo de nuestro amor Para que nunca te olvides de mi Para que nunca te olvides de mi Y nos vamos por Calanavi Bolivia Desde mi lado para que me lleves a donde tu vas Oye Por lo mejor que te encuentres cariño mío Juan Carlos Juanca y su vida esposa Magalí Lucero Ahí está Ahí está Leonardo Puno Y su linda esposa Andrea Lipa Pasantes 2019 Eso Una medalita que te regalé Una medalita que te regalé Llévala de cariño y con mucha emoción Esa medalita que te regalé Llévala por siempre contigo mi amor Baila, baila, baila Julio, mamá, mi esposa Por la provincia, mando, zapa Eso Zampatea, zampatea, zampatea Zampatea, zampatea, zampatea Así, así, así se goza Flor de muñecas para ti